Muy bien, a ver, tengo la solución perfecta ¿Qué? No puedes explotar mi mente, debe ser ilegal No, la banda, explosión mental Ah, no los conozco Sí, ya sé, no los conoces, tienes que estar en la onda para conocerlos ¿Qué? Por eso nunca los has escuchado Créeme, estos tipos son unos verdaderos, verdaderos músicos Solo escucha un poco y sacarás esa basura de música de tu cabeza Y el último en quedar, que apague la luz Y yo sigo acelerando La, 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 la